Presentamos la etapa despertador Nescafé. En el 2014, Nescafé decidió renovar su imagen y con ello, su icónico envase. Por medio de secuencias de luz y sonidos naturales científicamente probados para estimular a las personas, convertimos la tapa del envase de Nescafé en un reloj despertador. Un despertador que dejaba de sonar al abrir el frasco, invitando al usuario a despertar con el aroma único de Nescafé. Las tapas despertador ya están despertando a los amantes de Nescafé, líderes de opinión y personalidades de los medios alrededor del mundo. Una tapa diseñada para llegar a todos los hogares. Y que nos muestra que la mejor forma de despertar a las personas es despertando nosotros mismos.